Al estilo de los patricios dice compadre Me gusta de tener una movida Y no salgo sin ti ni en la esquina Ves de las mujeres solo te imaginas Que cuando ya estás dormida me escapó para randear Y dices que te causo pesadillas Porque en tus sueños me viras a otras chavas por cojetear Y hoy a las que fueron tus amigas Las odias y las ves como enemigas Si creías que anoche yo bailaba con nuestra nueva vecina Te equivocando fue así Y si me viste cuando la abrazaba Es que solo le deseaba un cumpleaños más feliz Te juro que no Mi amor, que soy incapaz Mi amor, de tener movidas Solo es tu imaginación Te juro que no Mi amor, que tan solo tú No tengo movidas Solo pienso en ti, mi amor Nos vamos a la casa de tu tía Me dices que me muero por tu prima Si creías que ese día que la besaba Cuando cayó desmayada yo creí que iba a morir Y como dije ya no respiraba Con mi boca le soplaba para poderla revivir Te juro que no Te juro que no Te juro que no, mi amor Que soy incapaz, mi amor De tener movidas Solo es tu imaginación Te juro que no, mi amor Que tan solo tú yo soy No tengo movidas Solo pienso en ti, mi amor Y solo en ti, mi amor Y solo en ti Y quita Saludos a tu chico, mi amor Saludos a tu chico, mi amor Saludos a tu chico, mi amor Te juro que no, mi amor Que soy incapaz, mi amor De tener movidas Solo es tu imaginación Te juro que no, mi amor Que tan solo tú yo soy No tengo movidas Solo pienso en ti, mi amor Saludos a tu chico, mi amor Que soy incapaz, 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 mi amor Continuamos, continuamos Para los buenos amigos Que andan bailando Saludos